En Zitácuaro, luego del reporte recibido por el centro del comando C5, elementos de seguridad pública de Zitácuaro realizaron el aseguramiento de un cachorro de tigre considerado exótico, cuya posesión exige permiso de las autoridades. El aseguramiento se dijo en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad, después de que el propietario paseaba junto con el felino en un vehículo Audi, sin el permiso que expide el Departamento de Protección y Bienestar Animal. Además, al revisar el hábitat de este cachorro, se registró que no contaba con las condiciones de vida silvestres adecuadas, por lo que fue trasladado a instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Zitácuaro. Para su resguardo hasta la resolución legal del caso.